ah ahí estás has empezado pronto no para bandolero no siete semanas a ver si te pasas de forma cuidado con el sobre entrenamiento porque siete semanas antes un entrenamiento si quedamos colonial me voy a apuntar más veces vaya tela si está fino ahora no sé que llevas ahí algo no hay que llevar es que hemos sacado cortavientos fit así ajustado hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos hoy ya casi en tirantes hoy quería llevar donuts y no encontraba la de manga corta y como hoy venía ola de calor ayer 2 grados hoy 12 en el valle el clima está loco y hoy ya en la primera subida corta vientos fuera así que hoy es ruta rapidita le haremos algún veto más de desnivel pero ahí vamos de aquí con indio que algún día trabaja y ha venido hoy ya y vamos todos juntos pero parece esto una una carrera frescos hemos subido corta fuegos rollo walking divertido y nada vamos a por los compis aunque con nosotros nos han quedado dos pero vamos ahí ya hemos hecho la alternativa y tenemos a julio hoy castigado con el cortavientos menos mal que lo llevo lo hemos puesto a la penalización porque no tenía camiseta solo tenía una dice que la tenía mojada y es que hay que tener quita y pon cuando ya vienes más de un día a la semana quita y pon eso es así tú imagínate que vas un día a jugar con tu equipo de fútbol y te olvidas la camiseta dices al árbitro no es que perdone pero es que la camiseta del equipo solo tengo una y la tengo lavando pero no pasa nada me he traído destaca muy parecida pues no no se puede ya pago la penitencia claro no vuelva a pasar eso es así yo cuando yo he siempre ido al colegio Olvedad de Torrent y ahí siempre se iba por bajo ahí siempre se iba con uniforme si no tenías el uniforme muchas veces no entrabas ni a clase es que hasta para la ropa de deporte si se te olvidaban los calcetines blancos al banquillo negativo y ese día un cero como faltaran muchos días que te faltaba la ropa del deporte se te olvidaba los calcetines el pantalón no sé qué al final suspendía la asignatura y eso es así entonces que aquí al final único requisito es la camiseta y encima aprovechando ahora estamos en rebajas toda la web al 30% de lo que va quedando porque ahora ya en febrero haremos reposición y hasta que hagamos reposición todo de oferta las tallas que quedan modelos que quedan pero todo de oferta y encima de la talla XL sí que hay de todo madre mía qué dictador que eres eso es lo que hay y ya está que no que va de puta madre indio va fresco hoy sí ahí va hoy ha sido madrugón también mañana ya quedamos a la hora normal de las 9 y cuarto 9 y media y sin camiseta y el cortaviento ha bajado madre mía castigado madre mía que no bajar normal a ver si te vas a caer encima tenemos que llamar aquí al 112 aquí hemos hecho otro extra la subida al cierre ya la bajamos y vamos hasta allá y ya vuelta por allá así que nada esto ha sido simplemente porque Julio quería ir al baño a hacer aguas mayores y dice subís y bajáis y me recogéis y eso hemos hecho y aquí estamos ya última bajadita y hoy súper bien con los extras y todo a tope tiradita más larga estamos haciendo ya el grupo de de la muerte entrenando ya que tampoco es un ritmo infernal simplemente lo que pasa es que nosotros pues no paramos y el no parar en un entrenamiento cunde mogollón pues ya estamos aquí ahí vienen hoy por lo divertido un poquito más para darle emoción con lo largo que no hace falta ni que se agache si él ya estaba tocando el suelo ¿dónde vas? mal, mal madre mía esto es un extra que estás haciendo última subida hecha 1435 en 3 horas en 20 kilómetros walking a la tela a la última bajadita ahí viene Juanvi y Julio disfrutando vale sobrado corre Diego creo que hemos perdido a Julio yo pensaba que venía detrás pero se ve que no venía detrás detrás viene no creo que ya está delante vamos Carlos Carlos o David pero David que se habrá ido para otro lado ya Julio Carlos David nada lo hemos perdido yo me he emocionado ahí medio bajando tampoco he bajado rápido he bajado al trote pero se ve que hoy a Julio se le ha olvidado la maltodestrina y claro pues al final frescos también se nota que yo llevo ya pues un mes de montaña que llevaré mínimo casi 5.000 6.000 a la semana de positivos aunque mucho se encinta pero ya llevo bastante desnivel yo ya me noto bajando también más suelto y aunque no aprieto pero el ritmo va siendo cada vez un poco más exigente yo creo que tampoco bajamos rápido pero obviamente si se te da un poco mejor tú sin darte cuenta pues si bajas más cómodo baja más rápido míralo ahí está ¿dónde estabas? había una Y y me ha parecido que se había metido a la izquierda ¿no era a la derecha? no, ya ahí arriba madre mía acogiendo atajos has ahorrado la subida no, has subido también pero no sé por dónde ¿y por dónde has venido? ¿por aquí? claro, es lo mismo ¿por dónde has subido tú? lo mismo luego lo miraré ¿cómo está el parking de por la mañana? mira Pablito ahora ¿qué has hecho? la ruta es súper rápido madre mía ¿ya estás aquí? has matado toda la gente por el camino ¿qué has hecho? eso no se hace eso no se hace eso no se hace tres chocolatinas en el mirador de antenas con iShop ya está ¿para qué quiere más? fresco mira, pobre claro frescos sobrao mira Pablito hay que pensar en el colonial y aún así me pide me pide talla de camiseta y me pide la M hombre, porque aún es S que había tiempo que he cogido S pero cuando siempre, claro cuando tú me haces la comunión gastarías la S me dice la M la M es casi la que gasto yo porque son así ajustadas pero tú estás ancho de salida sí, vamos sí, vamos parezco un rinoceronte un Spiderman que te veráis ya te reconocen como Spiderman tenemos que ir al colonial esta semana iremos algún día a comer al colonial si quieres te aviso exactamente y que venga gente nueva que colonial se pasa fenomenal el postre no falta el colonial es hay que ir más veces aquí viene Marta que ya viene a irse en coche no, no ha cogido el gusto de cuando viene irse en coche voy a hacer el horonet y voy a bajar sí, sí a lo mejor hago garbís y me da tiempo en coche también Laura bueno, ha salido pronto ha salido pronto un calor y se ha desabrigado antes y todo sí es que era un pupurrí así raro no teníamos claro que a 20 grados y poquito que añadir ya al vídeo de hoy si ponemos el resumen de la semana para que veáis os voy a decir terminaremos con casi 100 kilómetros y casi 7000 positivos aquí lo tenéis 90 kilómetros 12 horas y 6200 en cuanto al tema de kilómetros es cierto que hemos bajado mucho el volumen de kilómetros aunque si os fijáis en el volumen de horas no hemos bajado tanto y sí que hemos subido mucho el tema de desnivel positivo ¿qué quiere decir? pues que estamos haciendo más desnivel parecido en cuanto al volumen de horas de entrenamiento pero obviamente al meter más desnivel está bajando el número de kilómetros aún así estas semanas que nos quedan para bandoleros quiero subir alguna semana un poquito el tema de los kilómetros hoy ha sido una ruta tranquila ya lo he explicado que en la ruta pues me encuentro bien voy bajando cada vez un poquito mejor y aún así pues eso hemos bajado a ritmos tranquilos si os fijáis a mí por ejemplo cuando hacemos este tipo de entrenamientos como he corrido tantas veces por aquí me salen siempre muy poquitos pues PRs segmentos rápidos y demás porque tengo pues eso muchos años entrenando por la calderona de cuando preparaba por ejemplo el Mont Blanc TDS y carreras importantes pues es raro que haga por ejemplo PRs o marcas buenas en los entrenamientos si medimos por ejemplo el cortavientos hay el cortavientos el cortafuegos que es una una marca así más de referencia pues hoy hemos hecho para que veáis hoy hemos hecho 9.17 de tiempo en el cortafuegos y mi mejor tiempo es 8.16 y hemos bajado por ahí casi 200 veces pero si por ejemplo miro todos mis resultados menos de 9.17 pues tengo 19 resultados es decir hoy hemos hecho 9.17 pues 20 veces a pesar de que ya hemos subido a ritmo ligero hemos subido más rápido por ahí pero fijaros 2016 2012 13 16 15 13 15 12 12 los mejores tiempos pues del 2015 17 16 15 16 estos fueron los los años de preparación del Montblanc y luego los de 2012 2012 2013 fueron los años antes de la preparación del UTMB ahí estaba poniendo pues la TDS la CCC pero que más o menos vamos por buen camino es decir al final la idea es que poquito a poco vayamos haciendo más tiempos cercanos pues en este caso si hemos hecho 9.17 más tiempos sub sub 1 o sub 9 minutos que ya sería un buen resultado y a partir de ahí poquito a poco ir sumando esta semana si que queremos hacer alguna tirada ya un poquito más larga para el fin de semana tenemos una tirada de 20 kilómetros con 2000 positivos más exigentes y poquito a poco ya ir subiendo para llegar bien bien a bandoleros no hemos perdido la forma pero si que es cierto que hacer alguna tirada larga nos vendrá bien de cara a la carrera así que vamos a seguir entrenando voy a editar el vídeo de hoy y y nada que seguimos así que nada nos vemos en el próximo vídeo y acordaros que están ya todas las ofertas en la página de Green Power así que aprovechar porque es lo que hay en el próximo vídeo ¡Gracias!